Hola, ya tuvimos el directo en el que reaccioné a los trailers de todas las series y noticias de Star Wars. Ahora, vamos a hacer un análisis de Tales of the Jedi o Historias de los Jedi en español, que es la que más me emociona. El trailer es tendencia, tiene 1.3 millones de visitas, se estrenó apenas hace unas horas y creo que a muchos fans entonces les interesa. Vamos a verlo muy rápido y les voy a dar mi opinión. Si quieren ver mi reacción completa, pueden ir a Star Wars Theory Plus, que tiene todos los videos del canal principal, pero en pequeños fragmentos, muy cortos, de entre 1 y 10 minutos. Entonces, comencemos con este análisis. Por supuesto, tenemos el funeral de Padme de la venganza de los Sith y vamos a ver esta escena otra vez. Es decir, que vamos a ver cosas después del episodio 3 y también hablará después de la temporada 7 de Clone Wars. Como vimos en el trailer, Ahsoka también anda por aquí y vamos a verla en unos cuantos minutos. La serie de Tales of the Jedi se va a enfocar en dos diferentes personajes. Vamos a ver a el Conde Dooku y Ahsoka. Tres episodios para el Conde Dooku y tres para Ahsoka, me imagino. Y vamos a ver la historia de Ahsoka desde que era bebé. Ya era sensible a la fuerza. Aquí la vamos a ver con el poder de control de bestias, que es un poder que Anakin Skywalker usó en la arena geonoceana. Lo usó contra el Rick. Si recuerdan, en Clone Wars, Plokun encontró a Ahsoka cuando era niña. Aquí vemos a Dooku y al joven Qui-Gon Jinn, su padawan, y obviamente van a ir en misiones juntos. Quizá a algunas partes no tan bonitas de la galaxia. Pero parece que aquí hay un droide al estilo de IG-88. Quién sabe que sea esto. Vamos a tener partes de los inicios de las guerras clon cuando Anakin entrena a Ahsoka. Como podemos ver, se va a poner un poco oscuro. Esta serie completa parece que tiene un tinte más oscuro en cuanto a Star Wars. Muestra quizá algo más oscuro de algunos personajes como el mismo con The Dooku, como Anakin. Esto es lo que creo que será lo más interesante. Ver la historia de Dooku porque casi no le hicieron caso al personaje, pero era un Jedi muy respetado en la galaxia. Era uno de los mejores duelistas de todo el universo y muchas, muchas personas lo respetaban. No porque fuera alguien noble, no porque fuera de una familia ahorrica o de la realeza, que sí lo era. Era el conde de Sereno. Y dejó todo eso atrás y decidió convertirse en Jedi. Su padre lo odiaba, lo contestaba. Pensaba que era un mutante por lo que podía hacer con la fuerza. Tienen que leer el libro Dooku Jedi Lost y ahí descubrirán la historia de sus padres y su familia. Es un buen libro. Habla de sus años de joven, especialmente en el Templo Jedi, con su mejor amigo Saifo Dias. Todas las aventuras que viven, todo lo que pasan juntos, como podemos ver aquí, obviamente intentan mantener la paz. Quizá hay una guerra civil. Alguien intenta invadir. Dooku está ahí para cuidar la paz, para protegerla. Qui-Gon Jinn está como su padawan y Dooku obviamente empieza a usar métodos que no son muy apropiados para los Jedi. No quiero decir que ya esté en el lado oscuro, pero ya empieza. Creo que simplemente empuja a Qui-Gon Jinn porque está intentando entrometerse y vamos a verlo en verdad comenzar a seguir los pasos de sus ideas sobre la fuerza o lo que él cree que debería hacerse. No siempre se puede ser tan puro como los Jedi. Hay que tomar cartas en el asunto. Me encantaría ver a Dooku y Mace Windu juntos. En la novela Punto de Ruptura de Matthew Stover, vemos a Mace Windu pensar en muchas cosas, incluyendo lo que pasó después de Geonosis en el episodio 2. Dijo que pudo haber matado a Dooku y terminado la guerra, pero su amor por su antiguo amigo impidió que lo hiciera. Entonces, obviamente tenían una relación bastante cercana, se respetaban mucho mutuamente. En cuanto a quién es más fuerte, en mi opinión creo que Dooku tiene más experiencia con las peleas, con la fuerza, pero en términos de potencial creo que Mace es más fuerte. Anakin no da respiro, lleva a Ahsoka al límite y así es como mejorará. Mientras editaba este video, quiero también anunciar que ese movimiento que hace es el mismo que usa para salvar su vida durante la Orden 66 en la temporada 7 de Clone Wars. Es casi como si Anakin le estuviera enseñando cómo protegerse contra lo que él mismo iba a hacer en la Orden 66. Buena referencia ahí. Me encanta cómo Mace Windu salta ahí. Obviamente está en una posición diferente, pero Dooku se queda y dice, acabaré con ellos. Me encanta ver eso. A estas alturas ya vimos a Qui-Gon Jinn decirle a Dooku, alto, y es empujado. Ahora es el turno de Mace Windu de hacer lo mismo. Y Dooku, claro que se está descarrilando un poco y comienza a hacer cosas como él cree que es correcto. Se cansó de los Jedi, hay demasiados Jedi yendo a misiones políticas y muriendo. Es algo con lo que no estaba de acuerdo. Aquí vemos a Ahsoka en el funeral de Padme. Eso fue algo que alguien dijo en el chat durante el directo. Estuvo cool que estuviera ahí. Esto se ve como que están en un funeral de algún Jedi. Alguien se está quemando. Obviamente están tristes. Podría ser Yaddle, como alguien dijo en el chat, ya que vemos a Dooku luchar contra ella más adelante y puede que él la haya matado. Este es el nuevo inquisidor. Puede que sea de la novela de Ahsoka, lo mata, toma sus cristales y los purifica y por eso son blancos. La pelea entre Dooku y Yaddle, esto parece que es en un lugar llamado The Works o Los Talleres y lo van a ver en un segundo cuando veamos una nave ir en la misma dirección en la que fue Dooku al final del episodio 2, el ataque de los clones en Coruscant. Los Talleres es un lugar al que Darth Sidious iba, uno bastante secreto en el sector industrial, y ahí entrenaba a Darth Maul y tenía reuniones con el Conde Dooku, justo aquí. Esta es la escena de la que hablo. Si vamos al final del ataque de los clones, cuando Dooku escapa de Yoda, Anakin y Obi-Wan, vemos que pasan exactamente por el mismo lugar. Y esto es Los Talleres. Ahí es el donde Conde Dooku llega y habla con Darth Sidious, donde muestra los planos de la estrella de la muerte y todo eso. Y eso es todo. Ese es el análisis. Es un resumen. Si se me escapó algo, díganme. Me emociona bastante la serie. Creo que el futuro de Star Wars será muy bueno si tenemos una combinación de proyectos en live action, pero definitivamente no dejar atrás estos proyectos de animación al estilo de Clone Wars con Dave Filoni a la cabeza. No sé si Dave Filoni estuvo a cargo de este proyecto o no, pero debió haber tenido algo que ver porque dice que los creadores de Clone Wars temporada 7 y de Bad Batch trabajaron en ella, y él estuvo ahí involucrado en esos proyectos. Estoy muy feliz por esto. Si aún no me han escuchado decirlo, vayan a ver la serie de cómic Darth Maul, hijo de Dathomir, ya está en el canal, también en este en español. Eso es entre las temporadas 5 y 7 de Clone Wars, y es Darth Maul cautivo con Darth Sidious después de su pelea contra Savage Opress. Maul contra Darth Sidious y habla de muchas cosas. Cómo Darth Maul superó todo ese episodio, cómo debe enfrentarse a Dooku, a Grievous, hasta Sidious. Y hay cosas muy interesantes que pasan por ahí. Espero que eso se adapte a una serie animada algún día, porque siento que hay mucho que se puede hacer. Podrían hacer tanto con una sola temporada, que dure unos 12 episodios. Toda una temporada, si quisieran. Y creo que Sam Witwer se divertiría mucho con eso. A Dave Filoni también, por supuesto que le gustaría. Quizá hasta ya lo han hablado, pero no sé por qué no lo han hecho. Al menos siquiera anunciado que lo harán. Que piensen que no es especial. Solo... ¡Háganlo! Díganlo. Queremos saber. Queremos que se haga. Quiero ver Hijo de Dathomir hecho realidad. Y hay muchas otras cosas animadas que se pueden hacer con todas estas series. Esto podría ser solamente un inicio. Como Star Wars Visions. Si Visions recibió luz verde para una temporada 2, por supuesto que esta también la tendrá. Tiene que tenerla. Ya es muy popular. Todo mundo habla de ella. Tiene más visitas que el trailer del Mandaloriano. Al menos cuando se hizo este video. Hay diferencias entre ambos, pero meh. Quizá. Quizá están igual. Al menos están a la par con el trailer del Mandaloriano. Podría variar, pero esto muestra que muchos fans disfrutan de estos proyectos de animación. Creo que sería genial tener más de ellos. Y yo, al menos, la ve por mí. Yo los recibo con gusto. Gracias por ver este video. La reseña. Si no han visto el directo, vayan por allá. Dura como una hora, más o menos. Sí. Gracias por acompañarme. Gracias por pasar tiempo conmigo. Los veo en el siguiente video. Y hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!